Que le dijiste a tu hijo No es que tan duro golpees Es que tan duro te golpean Y sigues avanzando Cuando aguantas Y sigues avanzando de frente Esta persona me llamó y me dijo Ey, vamos por el título Estaba llorando, me acosté a llorar Como estoy llorando ahorita Le fui a dar un beso a mi hija Y leí gracias a Dios y ahora soy campeón Gracias por ver el video No es que tan duro No es que tan duro Oh, ahí está Ahí está Ahí está Robes y Ramirez Lungando con él Y brutalizando El logo de la izquierda Straight right hand de Espinosa 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 Ramirez Espinosa Espinosa Scores the knockdown This could be a mess And the new And the new WBO Featherweight Champion of the world Rafael Rafael El divino Espinosa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Two minutes left Two minutes left in the round Can Inouye Get this stoppage here in round 8 And become a four division world champion He is pouring it on Fulton Fulton doing his best to fight back The referee steps in And it is over Naoya Inouye Is now The unified Junior Featherweight Champion of the world De ese Recto de derecha De Inouye Palalona Nuevamente desplomado Rodilla en tierra Come from Foster And at the arms of all that bat They trouble Just as we say that Foster has found the shot Hernandez in absolute disarray Eternity for Hernandez to survive To check ¡Gracias! ¡Oh! ¡The champions head ball! ¡Hector Fernández! ¡On the other side of the ring! ¡Oh! ¡Big set! ¡An outrageous... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! All right, hope that wobble, so the Spence might be going down again, and this one is over. He is undoubtedly the undisputed and best pod for podfighter in the world. De algún modo sí, yo lo llamo apestoso, como indescifrable, como complicado, feo, si tú lo quieres también. Es como los términos que yo medio familiarizo con mi boxeo, pero nada más lo digo como un cotorreo, no sé si esté bien que lo diga o no. Yo no te culpo nada, solamente yo puedo decir que es aceptable lo que tú pensabas, porque estadísticamente, si te das cuenta, Valdez es un peleador muy técnico. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los videos, sus peleas, todo lo que ha venido haciendo en su carrera. Él trae carrera olímpica, ¿sabes? Entonces, por ende, pues todos decimos, no, ese peleador es muy técnico. Es difícil que un peleador descompuesto, en mi caso, lo pueda lastimar o pueda conectarlo. Simplemente el ara se mantiene a una distancia. ¡Incita, se fue la lona! ¡No! Por una izquierda tremenda, no sé si se levante. ¡Oh, derecha, está mal! ¡Izquierda, se fue la lona! ¡Oh, tremenda derecha de Rovici! ¡Wow! Lo puso en la lona, no sé si se levante. ¡Espinoza está muy mal! ¡Está mal Rovici! ¡De Puig en el piso! ¡Se fue al piso, Rovici! ¡Wow! ¡Oh, cove, cajas, no, I'm finna take it now, now! ¡Oh, they love me, but that I get to never learn! ¡Every time I break, there's just more pain, don't burn! ¡We'll never, never, never learn! ¡Oh, no!